Encontré un rico café, tal vez en el camino encuentre mejores, no lo sé, pero hasta el día de hoy este es el mejor café que he probado y lo encontré en Coapí. Para viajar pues, mira si, si está. Le metes la abraza. Entonces por su tamaño es una rareza. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿En qué máquina lo haces en esa? Es muy básico lo que tenemos. Este es tu molinillo. Yo me lo regaló un amigo. Yo tengo uno también chiquito, también lo uso de vez en cuando, pero sí sé que el café recién molido es como las tortillas hechas a mano. Totalmente. Tienen un sabor diferente. Muy bien, a ver, ahora queremos ver cómo lo sirves. Es que no es ser tan molido, fíjate que el café dicen que no es tan molido, ¿verdad? Este, fíjate que este, en este caso lo que tenemos en esta cafetería, todo es más, tampoco es equipo profesional, sin embargo, echamos muchas ganas en varias cosas y logramos obtener muy buen sabor. Esa es la palabra muchacho, echarle muchas ganas. Sí, sí, sí. Esperemos que pronto ya obtengamos equipo más profesional, muy profesional. Pero tienes un gran equipo, veo que tienes cosas muy bonitas. Sí, sí, sí. Cafeteras. Todo, pequeño, pero esencial, suficiente para lo que hacemos. Y este negocio es tuyo. Este, el de mi familia. Excelente. Muy bien, vamos a esperar el resultado final y ahorita tenemos nuestra opinión. Ahí está, este, muchachos, quiero decirles que Marco me dijo que vinieramos a una cafetería aquí en el parque de Coapilla y yo la verdad no soy un cafetero a las noches, más que en la mañana. Yo pruebo café desde Puebla, vengo allá de Mazatepec, Veracruz, en todos lados me están regalando café y agradezco profundamente por el detalle. Yo, de hecho, traigo mi café que me han regalado, Marco me llevó uno de la tía Gloria, allá en Pantepec me han regalado uno también. Y les voy a ser muy honestos y no es adulación ni es hipocresía, el mejor café que he probado hasta ahorita es el de estos muchachos. Y siento que su, su éxito tiene que ser que lo molieron al momento. Y le está diciendo usted joven, ¿cómo te llamas? Nabor. Nabor. Siento que tal vez el éxito o el resultado debe ser que lo moliste al momento, porque no he probado un café así. Así que creo que después de una búsqueda que he tenido por todo el estado de Chiapas y encontré el café ideal. Está muy sabroso, muy rico, no soy especialista en café. ¿Cómo se llaman los que calan el café? Este, los... Catadores. Catadores. No, se llaman baristas, ¿no? Baristas es lo que hacen, preparan el café y que catan. Ah, ¿sí? Porque este muchacho es especialista en café. Ok. Él viene desde Tuxtla y ahorita va a hacer su, su crítica, este, justa y honesta. Pero yo no soy experto en café, pero os lo digo como un cliente, no como un especialista. Este café es el mejor café que yo he probado y quiero decir que lo probé en Coapilla, Chiapas, y me gustaría mucho que lo probaran. Y vinieran aquí a tomar un cafecito, mañana voy a ir a Tapalapa a hacer el camino de la serpiente y creo que aquí sería un lugar para, para legitimar ese viaje que vamos a hacer. Así que les felicito mucho. Gracias. Quiero decirles que tienen mi atención. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Y cuánto cuesta una tasa de café? 20 pesos. Y 20 pesos. Nada que ver con esos espantosos de Starbucks y eso. Así que encontré un rico café. Tal vez en el camino encuentre mejores, no lo sé. Pero hasta el día de hoy este es el mejor café que he probado y lo encontré en Coapilla. Muchísimas gracias y muchas gracias. Sí, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Tomámoslo. Besos a la ventana. Una belleza. Besos a los abuelos, mis abuelos, pero normalmente es grande, pero esto que yo sé es pequeño. Es pequeño. Y eso es lo que lo hace raro. Yo no he visto otra. O sea que lo que traes ahí en tu bolsa dices que merece los mil pesos. No, no, no lo traje por eso, solo para que lo viera. Solo para que lo viera. A ver, muéstralo. Es algo que tenemos todos en la casa, todos tienen uno pero ya moderno. Pero este lo usaban antes. A ver, si nos tomas el pelo te vamos a dar ahorita. Si nos das alguna broma. Una licuadora. ¿Es una licuadora? No. Es una plancha. Antigua. Es una plancha antigua, pero es de bolsillo. Normalmente son grandes. Y es de brasa. Y son de brasa. Estos lo usaban los viajeros cuando se iban en tren y eso. Tenían que planchar su ropa. Pero no podían llevar la grandota porque pesa mucho. Exacto. Hicieron estas chiquititas. Y también de brasa. De brasa. Aquí le metías la brasa. Un carbón. Y ya un carbóncito. Y entonces ya. Para que no llevaras la planchota grande, pues te llevabas esta pequeñita. Y yo tengo la grandota. Te digo que la grandota es más común encontrarla en todos los museos. Claro. Pero la pequeñita, esta de bolsillo. Es rara. Es rara. O sea, no, no, no hay. Yo he ido a varios museos. Está la grande. La grande la encuentras. Pero la de bolsillo. ¿Y esa cómo la conseguiste? Ah, esta la conseguimos porque una familia lo tenía. Pero no lo tenía ahí tirada. Abandonada. Pero como a mí me gustan también las antigüedades. Le digo, regáleme esa que la tiene ahí tirada. Está bien ya. Dímela bien. Claro. A ver, déjame verla. Y aquí tiene el segurito pues para que le levantes. Y está funcional. Obviamente está entera. Y si le metes sus brazas, planchas tu ropa. Planchas tu ropa. Y lo más importante que es este portátil. Es de bolsillo. Es de bolsillo. Porque la otra está muy pesada. Para viajar pues. Y mira, sí, sí está. Y ahí le metes la braza. Entonces por su tamaño es una rareza. No es común. No creo que ella. Alex. Él tiene la grande. La grande es muy común que la tenga. Sí, sí, sí. De hecho la grande ya también es rara. La grande es rara. Y las chicas ha de ser mucho. La de bolsillo. Es más rara. Yo te garantizo que alguien que ve el video puede decir. Yo estoy. Alguien le puede interesar. Y puede decir. Para mi colección de planchas. Él tiene la pequeña que es la más codiciada. ¿Y qué quieres hacer con ella? ¿La quieres vender? No, nada más para que la llene. Y llevarte los mil. No, nada más para que la llene. Este rato pasó algo curioso. Ustedes dos habían pensado en la casa de los duendes. Sí. Ya tengo un video de eso. Lo van a ver al rato. Y tú lo pensaste, Marcos. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque he pasado dos, tres veces y a veces no le encuentro forma de... Dije, pues no lo viste tan interesante. No lo vi tan interesante. Realmente sí. No crees que valía. Solo por pensar nada. Y tú, Alex, ¿también lo pensaste en un momento? Dijiste, eso es... Desde ayer en la tarde dije, yo, mañana te llevo una levada. ¿Es decir? Echame una vuelta. Pero ya, nos ganaron el pan. Yulay dijo, yo tengo algo que me llevo esos mil. Y cuando llegué dije, pues a mí es algo diferente. Algo bonito también. Algo raro. Único. No, se ve como una pequeña ventanita o puertita. Así se alcanza a ver. Y se ve hasta como dorado arriba. Otros colores diferentes por abajo. Es que no han quitado el adorno navideño. Tiene que ver la serie. Que hubiéramos visto una manita que cerrara su ventanita. Ay, en la torre. En ese momento salimos corriendo del pueblo. Y híjole, lamento decirles a muchos que perdieron sus mil pesos. Pero les voy a invitar su café. Que eso ya vale, ¿verdad? Un café. ¿Y cuándo quieres por esta entonces? No, esa es rarísima. No se ve en esta en 20. Sí. Nada más para documentar. Sí, se me hace rara. Yo la verdad, yo tengo muchas cosas antiguas. Rifles y cosas. Está rara. O sea, la grande es muy común. La grande. Bueno. Sí, está bonita. Te voy a ser muy honesto. Es algo bonito, es algo raro, pero es una antigüedad. Y yo estoy buscando historias de gente, de cosas de... Pues como la Cueva del Corazón que descubrí en Puebla. Como lo que descubrí en el mogote de esos prismas basálticos allá en Oaxaca. Cosas así, singulares, extraordinarias. Pero es una bonita antigüedad. Así que te vamos a dar un 6 de chelas por ella. Un 6 de modelos. Bueno. Muchas gracias y gracias por participar. Sigue participando. Sigue participando. Les mandamos un saludo desde acá, desde Coapilla, en el norte del estado de Chiapas. Vean ustedes qué belleza del lugar. Aquí estoy con... A ver, agárrala, Yulay. Con Yulay, que me hizo el favor de llevarme a donde está la casa de los duendes. Sigue participando. ¡Gracias! ¡Gracias!